Costa Rica, un país en donde se forja un ejército vestido de verde, nuestra reserva forestales, un lugar de exuberante belleza y gente amable que le invita a contagiarse de nuestro espíritu de paz y armonía. Venga a Costa Rica, disfrute nuestras playas, ríos, volcanes, valantiales de aguas termales y respire nuestro aire fresco de montaña y descubra por qué los hijos decimos Pura Vida.